Muy bien mis amigos, feliz de noche tengan todos ustedes, feliz esta noche que está entrando, feliz día hayan tenido durante todo lo que ha transcurrido del día de hoy. Bienvenidos a Fraga en Éxito y esperamos que tengamos una excelente hora de mucha reflexión, de mucho contenido, porque lo que les tengo es un lomito, lo que les tengo es un temazo. Vamos a hablar nada más y nada menos que de el precio a pagar. El precio a pagar. Las cosas tienen un precio y hay que pagarlo. Eso te va a mantener en una situación tranquila o por lo menos consciente o por lo menos absolutamente en ámbito legal, digámoslo así, dentro del vivir. Ya vamos a hablar de ese tema que es tan importante, pero antes recordemos mis redes, es mis redes, arroba Fraga Carlos, en Instagram y en Twitter, Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para ti, lleno, pero cuando te digo lleno, más de 200 videos, de 200 temas, donde todos los formatos que tú quieras, en cualquier formato estamos. Y yo te lo presento en un canal de YouTube que se llama Carlos Fraga Oficial, que es totalmente gratuito y que lo único que necesitas es suscribirte. Te suscribes, le das like a lo que te guste y le das a las campanitas para que te avisemos cuando subimos videos. Siempre estamos subiendo cosas nuevas. Así que todo eso. Tengo también un Carlos Fraga Oficial en TikTok para que me sigas en TikTok y a la vez también tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga. Todo mi contenido de audio está allí. Así que solo faltas tú, porque todo eso es gratuito para ti. ¿Ok? Muy bien. Comencemos. El precio a pagar. Ok. Es importante, yo creo que es importante codificar algo que la cultura no nos ha enseñado a codificar, que es el precio a pagar sí o sí por cualquier cosa que implique despertar, por cualquier cosa que implique estar mejor, por cualquier cosa que implique mi deseo personal. Esto es un constante dar y recibir. Esto es un constante ámbito donde pagar un precio. Suena muy frío. Yo sé que el término suena muy frío, pero es un término muy preciso en cuanto al vivir. Cuando tú te haces adulto, perdón, y tú no te haces adulto cumpliendo años. No, 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 no. La gente no te hace adulta cumpliendo años. La gente se hace adulta cuando adquiere una conciencia y adquiere ciertas libertades que implican ciertos compromisos. Tú te haces adulto cuando te das cuenta que ya no puedes vivir en tu casa más. Y no porque no te quieran o no porque no, no, porque ya no, ya no cabes. Porque ya estás en una situación donde no hay posibilidad de crecer. Y como la vida se trata de crecer, porque la vida se trata de evolucionar, evidentemente hay que pagar lo que implica liberarse. Y son muchas las cosas lo que implica liberarse cuando te vas de casa de tus padres, por ejemplo. Eso implica enfrentarse a algo nuevo, enfrentarse a una economía cuya responsabilidad absoluta es tuya, hacerte tus cosas, generarte un calendario, ordenarte, si son muchas las cosas, pero muchas las cosas. Así que, frente a todo este panorama altamente convulso de cosas para pagar, hay mucha gente que se queda. Esto quiero explicarlo, porque es un proceso inconsciente. Hay gente que se queda en la parte niña, y la parte niña implica, no, 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 déjame aquí. Y se inventa cualquier cosa, desde que mi papá está muy viejo, desde que tengo que apoyarlo, desde que no me alcance el dinero, y no hay manera que alcance. Porque cuando hay algo en ti, eso es como el que no quiere pagar. Eso a mí me lo enseñó una vez un comerciante, y era tan absolutamente cierto. Cuando la persona no te quiere pagar, no hay manera, no hay manera. Es como si el dinero no le alcanzara, es como si todo se transformara, es como si todo se trancara, es como si nada fluyera. Todo esto tiene que ver con una negación interna a pagar el precio que hay que pagar. Entonces, lo voy a llevar a otro escenario. La soltería, por ejemplo. La soltería tiene una cantidad de características. En la soltería soy libre, no tengo que estarle dando explicaciones a nadie, hago lo que quiera, en torno pues a flirtear, no tengo amarre. Está bien. Y eso es válido. Eso es la soltería. Pero hay gente que quiere enamorarse, casarse, y seguir en soltería. Fíjense ustedes, me quiero enamorar, me quiero casar, pero quiero seguir en soltería. Es decir, yo quiero seguir rumbeando, yo quiero seguir haciendo lo que hago, yo quiero seguir teniendo mi vida amorosa, rica, porque, bueno, y ahí te lanzan unos argumentos que el ser humano, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso simplemente es una negación a pagar el precio que corresponde a estar comprometido, con promesa de algo hacia mí, mi compromiso conmigo. De eso vamos a hablar al regreso. Usted quédese allí, reflexione un poquito que ya venimos. Muy bien, amigos, continuamos. Fraga en éxitos, hoy conversando del precio a pagar. Y estamos hablando entonces de dos escenarios, de la persona que llega a una edad y sigue viviendo en su casa. Además, cuando digo sigue viviendo en la casa de sus padres, estoy hablando sigue viviendo en la casa de sus padres en condiciones adolescentes. Ahí me quiero referir. Me lo hacen todo, me lavan todo, me tengo la cocina, la comida caliente cuando llego, les doy todo lo que, de alguna manera hay un intercambio, perdón, hay un intercambio, sino una cosa de unos padres hacia un hijo adolescente adolescente y tiene 40 años o tiene 30. ¿Ya? Y esta persona no paga el precio. ¿Ok? No paga el precio. O, o, los he visto también, quienes se van de su casa, por decirte algo, se van de tu casa. Ay, ya es hora de irme, quiero vivir solo, quiero tener libertad, quiero tener mis propios horarios. Y entonces se van y logran vivir solo. Y entonces los padres son los que pagan el apartamento. Él va, él o ella va una vez a la semana y les da la ropa para que le laven y le planchen. Este, le llevan la comida y se la ponen en el congelador una vez a la semana. Bueno, ahí no estás pagando precio nada. Eso es un, eso es un círculo absolutamente amelcochado de indiferenciado y totalmente dañino para que un ser pueda evolucionar y crecer. Y eso tiene que ver por supuesto en las dos partes. Porque aquí no hay una sola parte. Decíamos también la persona que quiere vivir en soltería. Entonces yo me casé, yo me enamoré, es más, tengo un muchacho pero yo mi soltería no la suelto. Yo no suelto mi soltería, mi soltería es mía. Entonces yo me planto en la soltería, estoy de rumbeo, salgo con gente, tacatá, es decir, hago mi vida pero entonces estoy casado con un muchacho, dos muchachos, tres muchachos o no casado, estoy emparejado, estoy comprometido entre comillas. Todo, amigos, óiganlo bien, todo implica pagar un precio. Entonces la cantidad de gente que a mí me dice cuando voy a asesorarlo o hago algún tipo de asesoría o en consulta o en la vida, me dice, ay Carlos, yo lo que quiero es ser mi propio jefe, es que no aguanto más un jefe y yo les contesto y ustedes son testigos y se los he contestado a ustedes, tú sabes qué implica eso, que pagues el precio porque suena muy lindo lo que me estás diciendo, lo que tú no te has dado cuenta es que cuando tú eres dueño de tu empresa, la empresa va a depender de ti en un 100% y tú vas a ser el responsable de todo lo que ocurre en la empresa y vas además a trabajar el triple de horas que trabajabas cuando eras empleado, vas a asumir el triple de compromisos que asumiste cuando eras empleado, que vas a tener que hacer frente ante todo lo que allí suceda porque esa empresa es tuya, que vas a asumir el riesgo de que la empresa se vaya al traste y te quedes en la absoluta quiebra o que se vaya al éxito y te lleve por delante, cualquiera de esas cosas, son huracanes de lado y lado, tú habías pensado en eso porque si no has pensado en eso quiere decir que tú no tienes ni remota idea del precio que se paga, el éxito, tú quieres tener un éxito, ay qué bello, es que mira María Eugenia no y esa muchacha canta pero es que el deseo de ella es a lo grande, es a lo inmenso, es a lo Shakira, es a lo, no sé, es a lo, a lo Acel Indión, es a lo Adel, es a lo grande porque esa muchacha tiene las condiciones y esa muchacha llora todos los días y le reza a papá Dios de rodillas porque le da la oportunidad y yo siempre cuando puedo le digo te voy a decir lo que no te va a decir nadie, para eso hay que pagar un precio, ok, tú quizás has pagado el precio de entrenar tu voz, tú para eso has pagado quizás el precio de nada, de todo lo que implica a lo que has llegado hasta aquí, pero llegar más allá implica pagar otro precio, óigame bien, pagar otro precio y más allá otro precio y más allá otro precio mayor que a veces parecieran precios tontos pero son precios muy importantes, miren, yo una vez, voy a comentarles esto, yo una vez estaba en Madrid, ciudad que visito mucho, trabajo mucho allí y de pronto me cayó un como un libro acerca de la Gran Vía, la Gran Vía como saben en Madrid, es una calle muy amplia, muy bella que la acaban de renovar además hace poco, muy bella donde hay unos monumentos de edificios espectaculares y donde están las grandes tiendas, es una calle simbólica como Le Chambé le hice en París, etc., como la quinta avenida de Nueva York y de pronto yo no me acuerdo si yo iba para cortarme el cabello, algo iba yo que estaba sentado y el libro lo agarré y lo vi y hay una imagen que a mí se me salieron las lágrimas porque yo vi en la imagen estaba Pablo Alborán, Pablo Alborán, ese maravilloso cantante este sevillano, Pablo Alborán caminando por la Gran Vía con dos personas al lado y la reseña decía lo siguiente quizás la última vez óigame bien quizás la última vez que Pablo Alborán caminó libre tranquilo sereno por la Gran Vía y tú dirás pero Carlos ¿cuál fue la conmoción? que te da dolor saber que hubo artista de este tamaño que un cantante esplendoroso como es ese muchacho ya la reseña diga será seguramente la última vez que camina a forma libre y serena porque cada vez que Pablo Alborán intente primero no lo van a dejar pero si se les escapa e intentara caminar por la Gran Vía no va a poder pasar una cuadra lo van a volver loco ese es el precio que paga Pablo Alborán por ser el cantante que es por lograr que sus temas sus composiciones sus canciones trasciendan y lleguen donde deben llegar o donde están llegando me captan ah pero es que él no pensó bueno si no pensó a veces tú lo piensas y lo planifica a veces no lo piensas y lo planifica sino que entras lo importante de esto es darnos cuenta que todo ay yo quiero ser padre yo quiero ser madre yo quiero ser padre yo quiero ser madre pero por qué yo no puedo ser madre porque no puedo ser padre ey tú te has dado cuenta que ser padre tiene un precio en la vida un precio ay pero la satisfacción espérate sí mucha satisfacción mucha satisfacción pero un precio yo no estoy hablando aquí de la satisfacción estoy hablando de los precios la satisfacción la sabemos todos la satisfacción de que tu mamá te haga tres veces la comida te limpie la ropa te planche la ropa y estar ahí con ellos eso lo sabemos todos ahora qué pasa cuando yo decido mira me toca a mí ir a experimentar la vida punto ojalá que tengas un padre que te diga ok ahora lo que te quiero iluminar es que hay que pagar el precio ay me quiero casar porque mi vida es casarme que esta mujer o este hombre yo lo amo profundamente ey para eso hay que pagar un precio ¿estás dispuesto? ay pero yo quiero ser famoso quiero llegar lejos quiero ¿sabes que hay que pagar un precio? no pero yo quiero ser el dueño de mi empresa yo quiero tener mi empresa yo no estoy diciendo que ninguno de estos deseos sean malos son deseos legítimos de un ser humano ahora son deseos que pueden llegar a ser unos enormes pesos en tus hombros si tú no tienes conciencia de que en la vida absolutamente todo pide un precio la palabra precio a lo mejor te suena horrible pero es un impuesto es un impuesto que hay que pagar para poder yo asumir eso porque ey no es fácil perdón a lo mejor es fácil lo que a lo mejor es fácil llegar lo que no es fácil es asumir esa llegada cuánta gente ha llegado cuánta gente llega al matrimonio para divorciarse perdón y no tiene nada de malo divorciarse tampoco pero digo cuánta gente en una maternidad pierde la paz porque el problema de tener hijos no es meramente que alteres el sueño no 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 es que toda la vida vas a vivir en función de esos seres y eso tiene un precio es un precio que pagar en la vida que es bello que es por amor que aleluya que gracias ah pues todo está bien te lo compro pero eso es un precio ok vamos a la pausa regresamos enseguida para ver qué nos dicen ustedes en las preguntas muy bien amigos Fraga en éxito hoy hablando del precio a pagar por la vida en la vida vamos a ver las preguntas Carlos y cuando son hijos únicos y madre e hijo no cortan ese cordón bueno no pagan el precio no pagan el precio pero ahí el precio no lo puede pagar la madre el precio lo tiene que pagar el hijo y la madre pagará el precio de tener un hijo único es decir la madre que tiene un hijo único paga un precio por tener un hijo único que implica una dependencia una cuestión tú eres mi vida y entonces si tú o mamá tú dependes de mí como yo te puedo dejar todo eso se da sobre todo cuando hay un hijo único una hija única si son cuatro hermanos es distinto porque nos repartimos esa responsabilidad ok tú tienes que pagar tú tienes que pagar el precio de ese ser hijo único y ver cómo lo llevas con la mayor adultez libertad posible pero sabiendo que cada acto de libertad que cada acto de de conciencia que tú hagas tiene un precio perdón pero la inconsciencia también tiene un precio la inconsciencia que tú tienes ante eso también tiene un precio y altísimo por demás entonces saber qué precio pago cuánto me complace ese precio cuánto me satisface o me hace sentir validado ese precio ahí está ahí está el juego de la vida a ver Carlos y cuando son hijos únicos y mi madre e hijo no ya se la dije ya que pasó ok Carlos es de asumir naturalmente que en la vida se gana y se pierde y viceversa no yo no creo que en la vida se pierda tú quieres que yo te diga algo yo creo que en la vida no se pierde nada porque creo que somos energía y la energía se transforma yo creo que ganando se pierde perdiendo se gana y ganar y perder es un concepto humano punto por lo tanto es un concepto es una forma de verlo no le des vuelta a una cosa que te va a hacer daño a qué edad recomienda que el adolescente debe irse de casa de los padres no lo sé eso va a depender de la cultura de las condiciones te diría que los Estados Unidos a los 18 años ya 18 y 5 días molestan ya 18 años y 5 días ya te están preparando maletas eso lo hacen naturalmente por las universidades eso lo hacen naturalmente por el mismo sistema que te va sacando pero eso es una cultura aquí lo que hay que saber es que esa persona para bien de ella tiene que liberarse y tú como padre por muy liberal que seas por muy consciente por muy bello por muy amoroso por muy todo eres un impedimento pero perdón eso no lo estoy diciendo carnofraga aquí en Fraga en Éxito eso te lo dice la naturaleza en todas sus etapas los animales no se quedan con sus padres los animales salen de ser hijos de un miembro de la manada para empezar a ser hijos de la manada y luego de ser hijos de la manada ser animales que se integran o no punto todo en la vida tiene un precio por eso jamás pido favores si no estoy dispuesto a pagar creo que es importante creo que es importante preguntárselo porque la mayoría de los grandes engaños de la vida vienen a partir del hecho de que yo te lo voy a dar todo sin pedir nada a cambio y mentira es que hay pero señores esto es una ley natural de retorno puede que yo no te pida nada pero la vida te lo va a pedir eso es como la sensación de que te invité a comer a un restaurante muy costoso y que sales con la idea de wow cuánto pagaría este tipo wow cuánto pagaría por mí y entonces tú te vas con una sensación de deuda donde ya entraste a pagar un precio por tener una relación conmigo debo estar obligada con mi esposo porque me sacó de Venezuela cada vez que pueda que puede lo saca eso tienen que discutirlo en terapia sabes eso tienen que discutirlo en terapia porque si tu esposo te sacó te lo voy a poner en un contexto yo no conozco los intríngulos de esto ni me quiero meter en esto ok pero si voy a aprovechar la pregunta si tu esposo te sacó de Venezuela como lo hizo desde la pobre niña pobre indefensa absolutamente tonta que alguien se la lleva para mejorarle la vida como se llevara a un bebé o se llevó a una persona adulta con quien tenía una relación y esa relación de alguna manera era nutricia para ambos y que te quería desde el amor sacar de un país que no te estaba dando ningún tipo de beneficio a un país donde posiblemente te daba esa fue la intención de que se trata eso que vas a tener que pagarlo bueno pero a veces uno lo paga con compañía con agradecimiento uno lo paga con una cantidad de cosas porque esa es la otra cuando tu no asumes el dale recibir puedes tener una deuda perenne perenne ¿no? cuando tu estas en un sitio comiendo comiendo con la comida en la boca y alguien te pide una foto por un lado viene un pensamiento te estoy poniendo una escena que gracias a Dios hoy en día mi gente conmigo es bastante respetuosa pero te estoy poniendo que en ese momento te vienen dos pensamientos bum 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 el primer pensamiento te dice pero que gente tan mal educada esta gente no tendrá idea de que un ser humano está comiendo y que se le debe respetar la comida por el otro lado te viene el otro pensamiento que es espérate un minuto yo soy un ser público yo pagué el precio de ser público por lo tanto parte del precio de ser público es generar situaciones como esta y ahí tomaré una decisión de acuerdo a como esté de repente le digo mira si me esperas después de comer con mucho gusto te la doy o te puedo decir sí déjame déjame tragar limpiarme la boca y dártela o sencillamente te digo no mira yo cuando estoy en mis cosas privadas no doy fotos te lo agradezco mucho gracias lo que yo haga te puede caer de la manera que sea porque además tú también pagas un precio cuando me vas a pedir una foto a mí y el precio es que te diga que no nosotros pagamos el precio de recibir un no por respuesta por eso el pedir implica un precio yo te pido y el pedir lo difícil del pedir es recibir un no por respuesta y ahí estás pagando precio los precios no paran en el vivir hay precios muy altos hay precios muy bajos lo importante es que el precio sea orgánico contigo que ese precio lo lleves tú dentro de ti que sea orgánico para ti y esa organicidad va a tener que ver sin duda sin duda con es decir con tu conciencia de este pago en la vida pero es un pago fundamental porque ese pago además te va a dar una transformación porque esa transformación te va a permitir entrar en la evolución porque todo esto va a tener que ver con tu tránsito en la vida sin duda alguna así que seamos conscientes del pago que estamos haciendo por las decisiones que estamos tomando por los deseos que estamos albergando para que todo esto pueda tener un hilo de coherencia que nos permita realmente crecer en la vida de lo contrario vamos a estar siempre sintiendo como alguien dijo ahí que gané o perdí no, 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 no eso es una eso es una posición muy injusta de la vida ganando se pierde perdido se gana esto es totalmente de lado y lado entonces no estoy pagando el precio que asumí por esta decisión tiene un precio no tomé la decisión hay un precio que pagar la tomé hay un precio que pagar la tomé erróneamente hay un precio que pagar la tomé acertadamente hay un precio que pagar todos tienen un precio que pagar ojalá que sean precios con los cuales tú puedas porque aquí con esto cierro porque lo que sí es terrible es que el precio sea demasiado alto para ti que fue la foto volviendo a la foto que me hizo a mí lagrimear cuando vi Alborán en la Gran Vía y decía quizás la última vez que Pablo Alborán puede caminar de manera ligera desenfadada disfrutando de la Gran Vía que duro última vez como si algún alguna parte de Pablo Alborán hubiera muerto en su decisión amigos aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que será el próximo segundo pero yo los veo ustedes mañana a esta misma hora muchísimas gracias gracias ¡Gracias!